Aplausos Que va perdido y entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me ilumina por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me ilumina por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me di cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que alza tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me ilumina por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me ilumina por dentro Cada noche salgo a verte al mismo rincón La barra del bar como frontera Sírveme una copa y lléname el corazón Haz conmigo todo lo que quieras Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me ilumina por dentro Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me ilumina por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú te iluminas por dentro